hoy estoy descansando mi vida mi mente mi alma y mi espíritu a veces es necesario descansar para poder renovar la mente se necesita también descansar a veces no correr tanto alocadamente y llevamos nuestros pensamientos corriendo y vamos detrás de ellos desesperados para cambiar las circunstancias y no podemos por eso descansa descansa un momento hoy estás preocupado ansioso ansiosa qué vas a hacer qué va a pasar con tu vida qué va a suceder descansa relájate respira profundo y gota tu aire y descansa en dios y saías 40 29 31 dice dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados los jóvenes se cansan por más fuertes que sean pero los que confían en dios siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar como las águilas podrán caminar sin cansarse correrán y no se fatigarán vamos a descansar hoy dile a tu mente descansa mente mía alma mía descansa mis emociones para poder ver la gloria de dios en medio de los afanes de la vida no podemos ver la gloria de dios por eso es necesario estar quietos tranquilitos mirándolo a él y reconociendo que él es dios y él es el que nos ha regalado la vida para poder estar pensando que hoy te despertaste con vida te regalo qué privilegio pero así con ese amor que dios nos regala también cuidemos lo que tenemos la mente se cansa muchas veces así como se cansa tu computador que saca la mano y tienes que cambiarle la memoria así como hoy en día vemos mucha gente con alzheimer porque tantos afanes y preocupaciones de la vida cansan el cerebro y necesitamos estar descansados y tranquilos declaro sobre tu vida la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón en completa paz y la gloria del señor te visita donde estás trayendo vida a tu mente a esa alma cansada y fatigada para que tú estés tranquilo y confiado de que dios va a ser la obra perfecta en su momento perfecto en la hora perfecta nunca te dejarán nunca te soltara de su mano siempre camina contigo de día y de noche él es tu guardián de tu mente y de todo tu ser deja que él capture tu mente te bendigo y te abrazo desde la calera bogotá colombia en el lugar santísimo nuestra congregación y por favor dale like a nuestros podcast nos interesa saber que estás con nosotros y suscríbete y dale sí a la campanita bendiciones gracias